Ángel mejoró muchísimo. Ángel da pasos, juega fútbol, no saben lo que estaba chutando allá atrás. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? Yo siempre digo que por lo menos una mano, por lo menos un lado que use es suficiente para mí y yo creo que para él también, aunque él se maneja como puede, con su manito hace lo que puede. Él no es de esa criatura que vos le decís no y se rinde. Vos le decís no y él se va y prueba solo. Hay cosas que Mirta me contaba, por supuesto, de mamá a mamá estuvimos chusmeando un rato y compartíamos eso, ¿verdad? Compartíamos que aquí está, el motivo de nuestra fuerza, el motivo de nuestra sonrisa. Ahí está, esta mirada que le dice un te amo gigantesco a su mami. Díganme si no es la foto más linda del mundo esta. La mami con su mayor tesoro, con Ángel. Uno le ve a los ojos a los hijos y es el motivo, como les digo. El mirarle a ellos y verles sonreír y verles jugar es lo más hermoso. En cuanto más cansada, en cuanto más adolorida que esté, vos le mirás y ellos están bien. Eso es todo, eso es todo. Eso te gana ganas de vivir, de seguir nuevamente. Porque yo muchas veces dije, no puedo. Muchas veces dije, ya no doy. Pero sin embargo, pienso en ellos y digo, sin mí no son nada. Si yo no lucho, ellos no van a hacer nada.